Empató el Madrid. El Madrid la cagó impresionantemente en casa contra el Rayo Vallecano. Se acabaron todas las mentiras. Se acabaron las mentiras de Bellingham, se acabaron las mentiras de Vinicius, de Ancelotti, de José Lu, de Guller y eso que ni siquiera empezó. Pero a ver, varias cosas. Es compatible. Yo resumiría esta jornada de liga que el Barça ganó un partido como si fuera el Madrid y el Madrid empató un partido como si fuera el Barça. El Barça fue mucho peor con diferencia el peor partido del Barça de la temporada y de hace más de un año, pero lo acaba sacando con el poder de la amistad, con un cabezazo del central que es Arau. Y luego llega el Madrid. Es muchísimo mejor que el Rayo Vallecano. La primera parte, a nivel de juego, es lo mejor que ha hecho Jude Bellingham estando en el Madrid. A nivel de juego, una cosa es jugar y otra cosa es meter. A nivel de juego, la primera parte de hoy es lo mejor que hace Jude Bellingham. Pero también es compatible con que Valverde ha hecho un gran primera parte, lo mismo que Modric y Camavinga, y que en la segunda parte todo se fue para abajo. Esa fue la diferencia. Que empiezas a desesperarte y te das cuenta que arriba tienes muchas desventajas. Que en defensa estás bien plantado. Rudiger y Alaba hicieron grandes partidos. Carvajal lo mismo. Fran García más o menillos. En el centro de campo, te digo, Camavinga de pivote, excelente. Valverde, perfecto. Valverde tiene una, que se está hablando poco, porque le queda a Valverde, no le queda a Bellingham. Una, a los 15 minutos, que roba en salida y le queda literalmente enfrente del portero. Solo. Cuando te digo solo, es solo. Y aún así, la manda la mía. Desde que Bellingham, digo, desde que Vinicius se convirtió en Gandhi. A ver, Gandhi Jr. Te digo, de todo esto se hubiera hablado menos si Vinicius mete esa que tuvo. Pero, que sí, hizo un partidazo y nos hubiera salvado con esta, yo sin finito, estoy de acuerdo. Pero, Vinicius Gandhi Jr., yo creo que el tipo que viene de lesión, que no está al 100%, y la máxima definición es un desmarque que hace en un contragolpe donde el defensa del rayo le gana a velocidad. Si Vinicius estuviera bien, nadie le gana a velocidad, pero se le nota que no está bien físicamente. Y que el tipo se centra más en pelearse, en pelearse con absolutamente todo. La tarjeta que le meten, es una tarjeta que literalmente le ponen por gritar. O sea, empieza a gritar como loco, como desquiciado, y le mete una tarjeta amarilla para que se caiga el hocico. Pero es que hay una foto que está así, y dices, vato, tranquilízate. O sea, Vinicius, físicamente, creo que está a un 60-70%, que aún así es muy bueno Vinicius, pero que es que se va del partido muy fácil. Ya ni siquiera lo tienen que desconcentrar. Porque antes, en los viejos tiempos, Vinicius se salía del partido si lo curtían a patadas. Hoy le pegan un codazo que no marca ni falta. Ok, pero ya se sale solito. Ya ni siquiera tienes que sacarlo de los partidos, se sale solo. Y eso ya es lo peor que le puede pasar a Vinicius. O sea, ya es lo peor. Pero, o sea, Vinicius es un pendejo. Es que tiene actitudes muy, muy, muy castrantes. O sea, de tipo castroso. Pero es que las tiene hace un año. Y no es como que ahora, de repente, ya tenga esas actitudes y antes no. La única diferencia por qué lo critican es porque no está metiendo goles. Y ya. Yo lo dije hace como dos, tres semanas. A mí me vale madre si hace estas cosas y luego te marca dos goles. Si luego a final de temporada Vinicius llega y dice, mira, 30 goles producidos como todos los años. Ahí, mira, por mí, que le escupa a todos los rivales si quiere. ¿Me vale tres kilos de riata lo que haga en el campo? Sí, si a final de temporada llega con sus 30, 40 goles generados. Por ejemplo, Cristiano. Cristiano es un tipo humilde. Cristiano es el tipo más compartido y ser de luz en cuanto a compañerismo de la vida. No. Pero Cristiano, ¿qué hacía? Cristiano tenía la pelota, te marcaba un gol. Le dabas la pelota otra vez, te marca otro. Y no pasaba nada. Le permitía ser un mamón porque te marcaba la diferencia. A los mamones, si son buenos, hay que dejarlos ser mamones. Porque así son. Los buenos pueden ser como les da la gana. Cuando estás mal, ya no puedes ser mamón. Y así es esto. Lo siento mucho. Los defectos de los jugadores se hablan muy poquito cuando están jugando bien. Cuando están jugando mal, todos parecen más feos. Todos parecen más egoístas. Todos parecen más egocéntricos. Todos parecen peor. Y cuando están bien, todos son guapísimos. Todos son buenas personas. Todos son premio Nobel y Oscar y todo. Pero Vinicius no está marcando. Es lo único por lo que lo están criticando y ya está. ¿Lo de feo lo dijiste por alguien especial? No. Pero es que es verdad. O sea, al que le sale bien todo hasta parece más guapo. Y dime que no. O sea, Giroud, si fallara todo, ya no lo verías tan guapo. Y esto es así. Y eso es así. Así es la vida. Así es la vida. Pero pues sí. O sea, simplemente es esto. Eso con Vinicius. No pasa absolutamente nada más. Con quien sí me preocupo más es con Rodrigo. Porque Vinicius creo que sí tiene solución. Vinicius creo que simplemente es que vuelva a tener ritmo de competición. Rodrigo. Rodrigo otro partido en el que ahora fue suplente. En el que entra. Y nada. O sea, nada. Nada del otro mundo. Rodrigo go es pro. No sé. Rodrigo tiene salud. O sea, te digo. Vinicius es recuperable. Vinicius es muy, muy, muy recuperable. Rodrigo no. Y de José Lu. José Lu. Es que yo no lo voy a criticar. Más allá de que en la notificación de hoy puse Ben o Eres José Lu. ¿Qué le voy a decir a José Lu? Le den tres balones y marque las tres. Es que ya lo dije antes. Es que José Lu es José Lu. José Lu es el segundo máximo goleador del Madrid en liga. Los goleadores del Madrid en esta liga son Bellingham con 13 goles. Y luego Vinicius con tres, creo. No. Es que es. Vinicius lleva tres goles. Bellingham diez en liga. Y José Lu lleva cinco. ¿Qué le voy a reclamar? ¿Qué le voy a reclamar a José Lu? O sea. Es que José Lu. ¿Cómo le explico sin que se oiga feo? Imagina que en tu escuela hacen un torneo de matemáticas. ¿Ok? El maestro dice. Voy a elegir a cinco tipos. ¿Ok? Y elige a cinco estúpidos. Elige a cinco que no te pueden hacer ni una suma bien. ¿Ok? Eso lo hace el director. Pero el dueño de la escuela veía a niños genio en otras escuelas y decía. No. ¿Para qué los traigo? ¿Para qué traigo niños genio? Si yo confío en estos. Y son tres tarados que no pueden ni respirar bien. ¿Es culpa del director? ¿O del dueño de la escuela? ¿Es culpa del dueño de la escuela? Pues aquí lo mismo. La culpa no es de José Lu. Ni de quien pone a José Lu en el once. Es de quien fichó a José Lu. Y nada más. Es la culpa. O sea. La culpa es de Florentino. Y punto. No hay que culpar a nadie más con José Lu. Bellingham se está echando todo el equipo al hombro. ¿Es que es Bellingham o nadie más? Hoy no voy a criticar a Bellingham por no marcar. Solo faltaba güey. Solo faltaba que Bellingham. Aquí está mira. O sea. En Liga el Madrid tiene el problema de que Bellingham lleva diez goles. El segundo máximo goleador es José Lu con cinco. Cinco goles para José Lu. Y luego Vinicius con dos. El problema no es que Vinicius lleve dos goles nada más. Es que entre Bellingham y él no hay nadie. Si hubieras traído un tipo Harry Kane. Tendrías Harry Kane trece goles. Bellingham ocho. Vinicius seis. Por ejemplo. Pero no está. Y está José Lu. Que José Lu hace lo que puede. A José Lu no lo voy a criticar. ¿Tú firmarías a Tel en invierno para el Madrid? Sí. Yo sí. Pero ¿sabes qué te va a hacer el Bayern? Así te va a hacer el Bayern. Así te va a hacer. Entonces. ¿Para qué? ¿Para qué haces eso? ¿Para qué? Pero mira. Se borraron de mí cuando pedí a Lukaku para el Madrid. ¿Y ahora qué? ¿Lukaku lleva una buena temporada con la Roma? ¿A nivel goleador? ¿Y en el Madrid qué? Bellingham muchos goles. José Lu cinco goles que ya me parecen suficientes. Y luego nadie. Se borraron de mí. Me llamaron loco. Por querer a Lukaku. Para el Madrid. Y mira. Lukaku en el Madrid. No estoy diciendo que solucionaré la vida. Pero algo hubiera hecho. Pero Florentino eligió no chambear. Eligió ser Marcelo Gallardo. Otra vez. Que por cierto. Se salió la noticia. De que no iban a fichar nada en enero. ¿Eso les parece noticia? ¿Les parece noticia? Ver que el Madrid no va a fichar nada en invierno. O sea. Esa es la noticia. Lo normal. Eso es siempre. El mercado de invierno. El Madrid. Está así. Eso es siempre. No quieren chambear. Esa antichamba. Esa antichamba. Es que Florentino se hace pendejo. Y mira. Ayer te decía con el Barça. Que tienen mucha ventaja en varios partidos. Porque los equipos les crean ocasiones. Pero no marcan. Porque les falta mucha calidad arriba. A varios equipos de España. El Madrid hoy. No le tiran a puerta. Porque es Rayo Vallecano. Es el Rayo Vallecano. Y arriba tiene a Raúl de Tomás. Que no mete un gol. Creo que desde mayo. Y a Falcao con 87 años. O sea. Buen partido de Rodríguez y Alaba. Pero tampoco tuvieron. Tampoco tuvieron gran cosa. Tampoco fue un partido. Para que fueran. Algo en esta temporada. Nada plata esta temporada. Es que. No sé. Para mí solo vale la Liga y Champions. Ganar Copa del Rayo Supercopa. Para mí es ganar nada. Pero. No sé. La Liga creo que se gana. Es ganable. Yo puse. Yo a principio de temporada. Por pura esquizofrenia. Puse el Madrid campeón. Ni yo ni nadie nos esperábamos este impacto de Bellingham. Yo me esperaba un bajón del Barça. Pero pensaba objetivamente que iba a ser mejor. Pero yo puse en la predicción Madrid campeón. Es una Liga ganable. Y esta Liga la va a ganar el menos estúpido. El que menos caiga en los errores que tiene la plantilla. Que son plantillas tanto Barcelona como Madrid. Que tienen errores bastante claros. Sobre todo. El Barça en los contragolpes. Y el Madrid en la delantera. El que pueda. Y que pueda limitar más sus errores. Es el que va a ganar la Liga. Por el camino. Aparece lo de Girona. Que creo que no va a ganar la Liga. Y no va a pelear. Ni por competirla. Entrará. Si bien les va en Europa League. Y el Atlético de Madrid. Tiene uno de los mejores jugadores del mundo. Que es Griezmann. Un buen mediocampo. Una buena defensa. Un portero que para mí va peor. Pero que si cae muy rápido de Champions. Puede competirle. Girona la gana la Liga. Aquí los digo. Imagina que la lesión. A ver que tiene en el hombro Bellingham. Que creo que mañana le hacen pruebas. Si Bellingham se lesiona. Cagaste. Cuando te digo cagaste. Es cagaste. De que no vas a ganar la Liga. Y en Champions. Con el poder del guión. Y ya. Pero. O sea. Ya nada más falta. Como dice Matador aquí. Que mañana. Comunicado oficial del Madrid. Bellingham ha muerto. Que. Bellingham. Nueve meses fuera. Se le cayó el brazo. A ver. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Pero. Y a Camavinga le reventaron el ojo. No va a jugar Roliga el próximo partido de Liga. Ni que el Madrid fuera el IMSS. La lesión es más fuerte que lo pensábamos. Ha muerto. Es una captura que me encanta. Bellingham ya está cansado. Por eso se lesionó. Yo aunque Bellingham estuviera para jugar. Yo no lo pondría a jugar en casa. Contra el Sporting de Braga. No. 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 Simplemente. No. La liga. Es una liga ganable para los dos. El Barça. Está teniendo el poder del guión. Ya como lo tuvo el año pasado. La liga pasada también se gana. Con un poquito de fortuna. Como siempre tienen que tener los campeones. El Barça ayer ganó. Con el Puebla de la Amistad. Pero sacó los tres puntos. El Madrid no. Guller. Va a jugar más que Brahim. Porque es imposible jugar menos que Brahim. O sea. Voy a revisar. Por pura curiosidad. Cuántos minutos ha jugado Brahim. Porque simplemente Brahim no le gusta a Ancelotti. Punto. Ya está. La vida sigue. Puedo vivir con que a Ancelotti no le guste Brahim. Con lo que no puedo vivir es que juegue tan, 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 tan poco. Es con eso. Y con Guller tiene que jugar más que Brahim. Es imposible que juegue menos. Vi un tuit que me gustó mucho. No vi quién lo puso. Sé que es alguien que trabaja en Dazón. Una de las diferencias de Leicester. Con este Girona. Que no va a ganar la liga. Háganse la idea. Es. Michael en ese año. Es tres veces mejor portero que Gazzaniga en este año. Para mí es una de las diferencias. Y pase lo que pase. Es que no pueden mantener. De 1.300 minutos disponibles. Brahim Díaz ha jugado 126. Repartidos en 9 minutos. En 9 partidos. Por curiosidad. Jugaba más Hazard. 126 entre 9. Sí. Como el 10%. Menos del 10%. 14 por partido. A mí no me gusta Brahim Díaz. Lo he hecho muchas veces. Pero entre que no me guste Brahim Díaz. Y haya jugado 126 minutos. De casi 1.300 disponibles. O sea. Ni el 10% de los minutos. Que esos 120 minutos. Hayas sido repartidos. En 9 partidos. Que en promedio le metas. De 10 a 14 minutos. O sea. Mira que Brahim. Es un jugador. Es un buen suplente. Y ya. Cancelotti. No sé qué tiene contra este tipo. Y ahora llega Guller. Les ruego a Cristo. Que Guller. Juegue más que este cabrón. Porque es que si no. La cosa ya se te va. Y la cosa se te va. Y cagaste. Y cagaste. Debería darle descanso a Bellingham con Brahim. Lo hizo un partido. Que por cierto. El partido contra. De titular. No me acuerdo contra quién fue. Pero es que Brahim es guapo. Me la pelo. Te digo los minutos de Brahim Díaz. Esto ha jugado Brahim Díaz. 1 minuto contra el Almería. 14 contra el Getafe. 4 contra la Real Sociedad. 11 contra la Unión Berlín. 21 contra el Atleti. 56 para Las Palmas. Único partido que es titular. En casa. 4 contra el Girona. 12 contra Osasuna. Y 3 contra el Sevilla. 126 minutos. En 9 partidos. Pendejo. No dura nada. 1 contra Almería. Así como escuchaste. Ancelotti. No lo entendí. Es una liga muy ganable para cualquiera. Pero bueno. El Madrid. Debe decir está líder. Pero no. Pero bueno. El Madrid saca 2 puntos al Barça. Y a ver. El Madrid.